La Policía Autonómica ya presta su servicio de vigilancia en el pueblo de La Santa tras la presencia de los menores inmigrantes en el albergue. Desde esta mañana la Policía de Canarias llegaba a esta localidad donde además se reunía con la Guardia Civil y la Policía Local. El alcalde Jesús Machín solicitaba hace unos días al presidente del gobierno, Fernando Clavijo, la presencia de la Policía Autonómica en La Santa y en el albergue para una mayor seguridad y tranquilidad de los vecinos. Fernando Clavijo, nombre de palabra, me lo ha demostrado ya, no por esto anteriormente, pero viendo mi reivindicación, mi necesidad y mi preocupación, en la primera conversación, en la reunión que tuvimos, en la pre-reunión que tuvimos anteriormente, reunión con todos los alcaldes, me dijo, ya di las órdenes para estar en la Policía de Canarias aquí, el cual agradezco que esté en la Policía de Canarias y esto le da tranquilidad al pueblo. La Policía de Canarias va a estar solo centrada en lo que es el pueblo de La Santa, para estar patrullando en los coches, caminando, mañana, tarde y parte de la noche. Y esto es de agradecer, da tranquilidad. Pero bueno, yo también agradezco, que parece ser que ahora han dicho que también haya presencia en la Guardia Civil, que todo el mundo quiera estar en La Santa, mucho mejor. No obstante, Machín sigue reivindicando las instalaciones de los cuarteles de Arrecife. Lo que sigo reivindicando y sigo diciendo es que el sitio ideal es los cuarteles, que es del Estado español, que es de todos los cuarteles, y parece ser que los informes que hay del gobierno, de los técnicos del gobierno de Canarias, reúnen las condiciones, y yo creo que es lo ideal, no el albergue de La Santa, porque claro, también es verdad que tenemos que tratarles, cuidarles, y yo les respeto, pero nos están quitando otras actividades. Y estas cosas hay, tranquilidad en el pueblo. La Policía de Canarias estará presente en La Santa hasta que se resuelva la situación de los menores inmigrantes en el albergue.